Nos vinimos aquí hasta la compañía Action Energy, estamos con Fernando Varela, que bueno, muy amablemente nos da un ratito de su tiempo para conversar con nosotros, porque en esta mañana se va a llevar a cabo aquí en la empresa un momento muy importante, sobre todo para la seguridad, ¿no es cierto?, de aquellos quienes trabajan en este lugar. Bueno, primero muy buenos días, muchísimas gracias. Buen día, un gusto, ¿cómo están? Bueno, quiero que me cuente, ¿no?, ¿qué es lo que se va a realizar en instantes nada más? Bueno, aproximadamente a las 11 vamos a realizar un simulacro de incendio, donde van a ser convocadas las Fuerzas Vivas, básicamente bomberos van a participar y el resto de las Fuerzas Vivas. Va a actuar el grupo de bomberos tal cual si fuera un evento real, va a haber un derrame con principio de incendio, con una persona desvanecida, y nosotros vamos a cumplir todo el rol, que no te acuerdo cómo marcan las pautas de seguridad, y entendemos que tiene doble efecto esto que vamos a hacer. Por un lado, marcar los errores que se pueden cometer y las fallas que podemos tener, y los errores tal vez para no volver a cometerlos, trabajando sobre la simulación, y no es un caso real que ya ahí no hay tiempo de arreglar nada. Y vos comentabas el tema de la seguridad, no es solamente la seguridad para los que trabajamos acá, sino la seguridad para todo el entorno, que si ven, no hay mucha gente en el entorno viviendo, porque estamos en una zona de campo, pero bueno, es una zona que nosotros tenemos mucho combustible acá alojado, y siempre es un peligro potencial. Entonces, cuanto mejor estemos preparados para el evento, mejor va a ser el resultado en el caso de suceder una desgracia. Exacto. Bueno, por ejemplo, también es interesante quiénes son los cuerpos de bomberos que van a participar de este simulacro. Bueno, en este caso, por la ubicación nuestra, el cuerpo de bomberos que va a recibir el llamado nuestro es el cuerpo de bomberos de Inés Indart. Desde ahí ellos van a disparar todo el resto de los canales, como pueden ser ambulancias, como pueden ser policía, fuerzas vivas, la parte de defensa civil. Entonces, la parte de la acción rápida, ponernos a resguardo, y ya el resto ya corre por cuenta de los bomberos de Indart. Ellos después van a definir si necesitan recibir apoyo de Salto o de Rojas, o de los dos, según la magnitud del evento. Exacto. Bueno, es interesante también para conocer qué tan rápido se comunican ellos como personas que van a estar a la seguridad, en este caso, de esta empresa, pero como puede pasar para cualquier persona o familia. Nosotros sabemos que por distancia, ellos tienen entre 15 y 20 minutos, porque hay 16 kilómetros hasta la base de ellos, pero bueno, son los bomberos que están a cargo de esta zona y los que tenemos a mano. Así que ya tuvimos unas reuniones previas con ellos, la mejor predisposición para hacer el ejercicio. Ellos van a actuar, según lo que nos comentaron, como si fuera un ejercicio, digamos, como si fuera un evento real, con los elementos de seguridad y de ataque del fuego, de acuerdo a lo que fuera un caso real. Perfecto. Bueno, nos encanta esto, cómo se prioriza la seguridad, no solamente de quienes trabajan, sino también de todo el entorno. Contanos un poquito más sobre la compañía, sobre la empresa y cuál es tu cargo específico. Bueno, la compañía es una Action Energy Agro. Básicamente lo que hacemos es distribuir y comercializar, distribuir gasol y lubricantes para todo lo que es el agro, inclusive el transporte también. Ya tenemos nuestros propios camiones, nosotros recibimos de la planta Action, el combustible por los camiones grandes que la gente puede ver en una estación de servicio descargando. Bueno, esos mismos camiones nos traen combustible a nosotros y nosotros los tenemos alojados en estos tanques grandes que todo el mundo que pasa por la ruta Camino a Rojas los puede ver. Y lo distribuimos para todos nuestros clientes que son en general gente de campo o de transporte. Bueno, la verdad que es impresionante, justamente porque uno siempre, es verdad lo que decís, uno pasa por la ruta y a veces dice, ¿qué serán esos semejantes tubos que hay allí? ¿Qué es lo que contienen? Y justamente este tipo de simulacros que van a llevar a cabo ahora, fundamental justamente para un lugar así. Sí, son todos los tanques que ustedes ven desde la ruta, es todo gasol. Entonces una capacidad máxima de 600.000 litros de gasol, que si bien tiene una peligrosidad muy muy inferior a lo que podría ser nafta, pero tiene punto de combustión, entonces hay que tomar los recaudos necesarios. En el caso, bueno, me preguntabas si estoy a cargo de la planta como gerente, ¿no? Bueno, eso también es importante saberlo y además quiero que me digas cuántas personas están trabajando actualmente aquí en la empresa. Bueno, en la base somos 6 personas, 7 somos en realidad, pero bueno, tenemos cierto ritmo de rotación porque nuestro trabajo no es estar todo el tiempo aquí, sino que también estamos yendo, vamos a ver clientes, queremos ofrecerle nuestro servicio cada vez a más personas de más localidades, inclusive más alejadas, porque entendemos que el servicio nuestro es muy muy bueno y vale la pena que los que lo conozcan, al menos que lo conozcan y tengamos referencia de qué servicio damos y qué producto les ofrecemos. Muy bien, bueno, excelente. Muchísimas gracias, felicitaciones por este espacio, por este lugar, por cómo está este lugar. Y lo dejamos porque sabemos que estamos ya a minutos de arrancar el simulacro. Dos minutos, muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias.